La soledad te está partiendo en medio Lo que más duele vuelve, explota en la frente Te vi caer de algún golpe en tu cara Lo que más duele vuelve, pues que es todo o nada Enloqueciste, lo dice en la tele Ya no te creo nada, ya no te creo nada Desde aquel día no te volví A ver, no importa dónde estás De noche siempre vuelve, te vi caer Vi todo en tu cara Lo que más duele vuelve, vos que eres todo o nada Enloqueciste, lo dice en la tele Ya no te creo nada, ya no te creo nada Enloqueciste, lo dice en la tele Ya no te creo nada, ya no te creo nada Enloqueciste, lo dice en la tele Ya no te creo nada, ya no te creo nada Esta parte Ya no te creo nada, ya no te creo nada Enloqueciste, lo dice en la tele Gracias por ver el video.